Ya no estés triste pensando en tu pasado, ya no te acuerdes del que te abandonó Esos ojitos azules me miraron, como diciendo necesito valor Que mala suerte mi vida te ha tocado, que mala suerte por no querer mi amor Pues desde niño recuerda que te quiero, y estoy dispuesto a compartir tu dolor Yo no te ofrezco una vida de riqueza, lo que te ofrezco es mi pobre corazón Aquí en mi pecho tendrás tu residencia, mis pobres brazos serán tu protección Tu mismo padre decía que me olvidaras, que él era rico y que te vería mejor Y ya lo viste, el dinero no es la vida, más vale pobre y los ricos sin amor Yo no te ofrezco una vida de riqueza, lo que te ofrezco es mi pobre corazón Aquí en mi pecho tendrás tu residencia, mis pobres brazos serán tu protección